deportes con Guillermo Trujillo En vuelo directo y seguro los pericos de Puebla van hacia la final de la zona sur de la liga mexicana de béisbol. Buen picheo, excelente bateo, mi querido Memo Trujillo, que también promete para el próximo encuentro de los pericos con los leones de Yucatán, aquí en el hermano Cerdán. Playbol, mi querido amigo, buenos días. Luis, ¿Cómo estás? Excelente día, también para la gente que nos ve y nos escucha. Estamos ya platicando del equipo de los pericos de Puebla, lo dices bien, mantienen ese vuelo con la meta de estar primero conquistando el título de la zona y después ¿Por qué no estar ya en la final y buscar la serie del rey ganarla? Que no lo hacen, fíjate, desde el dos mil dieciséis, que no levanta el título de toda la liga el equipo de pericos de Puebla y bueno, en esta ocasión el conjunto de la novena verde primero hizo un buen plantel, un buen armado de la mano del venezolano, el manager Willy Romero, hicieron un buen plantel y por supuesto encabezados por su directiva del Chato López, hicieron una campaña muy buena e incluso el cierre fue espectacular, pensábamos que quedaban al segundo lugar, pero al final Olmecas de Tabasco se metió y lo mandó al tercer lugar y se modificaron un poco ahí los playoff de esta primera ronda, por eso el equipo de pericos le tocó con Leones de Yucatán, fíjate que Leones de Yucatán está vendiendo cara a su derrota, está impresionante también su manera de actuar, buen picheo también a la par del equipo de pericos de Puebla, al grado que la pizarra de los partidos que se han enfrentado, los dos conjuntos han sido muy cerradas, apretadas y al final en los en la última entrada han marcado la diferencia para llevarse la victoria cada una de las novenas en cada uno de los partidos de la serie, hoy día está está tres juegos a dos a favor del equipo de Leones de Yucatán, ayer ganaron apretadamente viniendo de atrás en la séptima entrada y de ahí dieron la vuelta y ganaron tres carreras a dos, el relevo es el que tal vez no ha dado muy buenas cuentas en el equipo de pericos de Puebla, sí el picheo, sí el bateo y eso hace pensar que el equipo tiene los arrestos para salir bien librado y adelantar en lo que resta de estos playoff. De entrada te menciono mi estimado Luis que esta serie hoy viaja, regresan mañana al parque hermano Cerdán, la serie está tres juegos a dos a favor de Yucatán, pero bueno el equipo poblano regresa a casa y seguramente buscará seguir adelante, pero con base a este calendario que tenemos en la liga mexicana en esta ocasión, porque de cada zona pasaron seis novenas, parte de la zona sur pasaron seis, y han avanzado las eliminatorias para estar ya en la semifinal de la liga, de la zona sur, para buscar primero conquistar el título de la división y después pelear por la serie del rey, esto ha dejado con números que la serie apretada, la más pareja ha sido precisamente la de Pericos y Leones de Yucatán, sin embargo las otras series que integran la zona sur, el equipo de Veracruz y Olmecas de Tabasco han sido eliminados de manos de Tigres y Diablos, dos dos novenas sin duda, con mucha experiencia, con buen roster y con mucho trabajo. Al quedar fuera Veracruz y Olmecas de Tabasco, eso le abre el camino a las dos novenas que están peleando el otro boleto, se trata de Pericos y de Tabasco, perdón, de Yucatán, muy apretada, y esto ha generado que las dos novenas avancen a la siguiente ronda. Uno lo hará, por supuesto, ganando la eliminatoria, su eliminatoria, y el segundo como el mejor perdedor. Yo sé que no hay buenos perdedores, pero bueno, es el sistema que se ocupa en esta campaña, de todas las novenas que participaron, de las seis que están en esta playoff, avanzan tres directos y uno será como el llamado mejor perdedor y para integrar la semifinal de la zona y aspirar, por supuesto, a la siguiente ronda. Pero bueno, con base a este parejo enfrentamiento entre el equipo de Pericos y el equipo de Yucatán, los dos van a pasar, es una realidad, el que gane la serie entre Pericos y Leones estará enfrentando al equipo de los Tigres, y el perdedor lo hará con los diablos rojos del México, sin duda, dos series de verdad importantes, complicadas, pero bueno, Pericos tiene ahí todo para salir adelante. Lo cierto es que mañana será el sexto juego para estas dos novenas, será aquí en el parque en Manoserdán, donde seguramente el equipo de Pericos, estando con su gente, buscará empatar primero esta serie, después dar la puntilla en el séptimo, si es necesario que esperemos, así sea, para el equipo que comanda Willy Romero, el venezolano, que mencionamos, ha hecho un buen trabajo, también por supuesto la mano del picheo, teniendo buenas actuaciones, buenos cuadrangulares, y sobre todo, apretada, ¿no? Apretada esta eliminatoria, prácticamente ganando en las últimas entradas, dando las volteretas y las pizarras muy apretadas. Lo cierto es que ya pasando estos dos conjuntos, veremos ya lo que sería la ronda de semifinales de la Liga Sur, de la Zona Sur, y después buscar los dos ganadores, por supuesto, estarán enfrentando por el título de este sector, y después terminando, buscarán el pase a lo que es la Liga del Rey, la final de la Liga Mexicana de este deporte. Cabe destacar que el equipo de Pericos, de títulos de la zona, tiene cuatro títulos, el último, perdón, perdón, tiene seis títulos, el último fue en el dos mil diecisiete, dieciséis y diecisiete se coronó, en el diecisiete volvió a repetir en la zona, pero no le alcanzó para llevarse el título de la Liga, y sin embargo, la última vez que fue campeón absoluto, la conquistando la serie del Rey, la Liga, que fue en el dos mil dieciséis, precisamente con este equipo, con los Leones de Yucatán, que le vendieron, por supuesto, cada la derrota, pero al final, Pericos de Puebla salió bien librado, y avanzó a la siguiente etapa. Vamos a esperar que pasa, lo cierto es que hay que reconocer el trabajo que hizo este equipo de Pericos de Puebla, primero, realizando una muy buena campaña con números positivos, al final terminó tercero de su zona, pero bien el trabajo de este manager, de la directiva, que se comprometieron con su afición, y cumplieron metiéndolo precisamente a los play-offs. Ahora estarán de regreso mañana al Parque de Manoserdán, y esperemos que tengan los arrestos en el campo, deportivamente hablando, para que salgan bien librados pelear el título de la zona, digo, el camino todavía es complicado, ¿no?, porque tienes enfrente a Tigres y a Diablos, que son dos novenas, que si no tienen experiencia, buenos planteles, y vamos a ver hasta dónde es capaz el nivel que tiene el equipo de Pericos. En la fase regular, fíjate que ante Diablos y ante Tigres, tuvo también buenos resultados el equipo de Pericos, y eso hace pensar que por qué no repetir la dosis en esta, en este play-off, y después esperemos que alcance para llegar a la misma final de toda la liga, y conquistar este, este título, que sería el número cinco para el equipo de Pericos, esperemos que las cosas se puedan dar, pero sí reconocer el trabajo, tal vez, repito, el relevo no ha sido el más efectivo, pero bueno, la novena del otro lado, también hace su tarea, también hace su papel, y ha complicado un poquito el camino ahí, en este play-off para el equipo de Pericos, Luis. Mi estimado Memo Trujillo, yo creo que si hay arrestos, han demostrado, como tú decías al principio de esta conversación, volar bien, hay garra, hay espectáculo, digo, si tienes buen picheo y buen bateo, el béisbol prácticamente se hace solito, amigo, prácticamente, y yo creo que han demostrado un muy buen espectáculo, yo lo que he visto de los aficionados durante esta serie es mucho, mucha, mucha emoción, se comparte en las redes sociales, hay alegría por estar de nuevo en el hermano Cerdán, y eso es lo que siempre se agradece, que haya espectáculo, que haya buenos resultados para el equipo, pues, y apoyarlos, apoyar a los Pericos ante Leones de Yucatán en estos próximos encuentros de play-off, y lo que venga en la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol, la serie de Rey. Mi querido Memo Trujillo, muchísimas gracias, amigo, ¿dónde te hallamos? Claro que sí, nada más comentarte que las entradas han sido muy buenas, ¿eh? Allá en el parque hermano Cerdán, esperemos que mañana se repita, y apoyen este conjunto para seguir escalando posiciones, conquistando números positivos para el equipo de Pericos de Puebla, éxito. Estamos en Facebook, que es el final de Porcelangelópolis, seguimos en contacto también por aquí, por Contigo Puebla, y nos escuchamos la próxima semana, excelente día, cuídense, un abrazo. Gracias, gracias, Memo Trujillo. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx para cerrar este programa con el tema principal, sequía e inflación están acabando con el campo poblano. Gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.